El sueño de todo DJ es visualizar a muchas personas frente a él, mientras levantan el brazo y bailan a toda velocidad. Sensaciones tremendas les ocasionan ver como la música cala en ellos y en lenguaje corporal se expresan con movimientos únicos, o diría mejor típicos de los amantes del hip hop. Y lo puede asegurar así Tulio Portilla, un chileno nato que llegó desde Canadá para compartir su música con jóvenes de la Asociación Hermanos Aiz. Más allá de grandes escenarios, esta vez su aspiración fue cumplida, compartir su arte, interactuar e intercambiar formas de hacer la música con los de este lado de la geografía insular. El objetivo principal es compartir, compartir música que yo he tenido la oportunidad de buscar, compartir con artistas locales. Se abre paso a nuevos proyectos, nuevas instancias y esto puede inspirar a algunos de los chicos aquí presentes que quieran cantar, que quieran tocar DJ. Por sus experiencias sugirió darse siempre permiso como DJ para romper las reglas, actuar de forma creativa y pasar a la acción, escuchando lo que te dicen las mezclas. Les habló a los presentes de cómo pasar del coraje a la gestión musical, diríamos que selección, sincronización, control del volumen, ejecución y desarrollo de la mezcla. Por vez primera, un DJ de otra nación del mundo protagoniza un concierto en la Isla de la Juventud. La experiencia forja el camino para nuevas propuestas de colaboración que fortalecerán a los cultivadores de géneros como el tecno, house, jungle, entre otros. Se trata de poner la etiqueta y el gusto criollo. El éxito del DJ no se logra solo con cualidades especiales, es un trabajo de orden, disciplina y perseverancia. Esta es la clave, ser un DJ para pinchar y que el público baile. Katia Álvarez, Isla Visión.